Un hombre de aproximadamente 60 años de edad murió luego de que fue arrollado aparentemente por un vehículo pesado. Los hechos ocurrieron sobre la avenida 8 de Julio, el cruce con la calle 5 en la zona industrial de Guadalajara. El aoroxiso viajaba a bordo de una bicicleta en color gris. El hombre presentaba una lesión en el cráneo y exposición de masa encefálica, lo que provocó su muerte. Elementos de la policía del estado como primeros respondientes acordonaron el área mientras arribaba personal indicado para hacer el levantamiento de indicios y comenzar con las investigaciones. Personal del Instituto Geliciense de Ciencias Forenses se encargaron de hacer el levantamiento del cuerpo y llevarlo a la morgue metropolitana.